Más que ciudad, hacemos región. Cámara Directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga. Creemos en Santander. La Cámara de Comercio de Bucaramanga apoyó la participación de los empresarios de la región en la segunda edición del Mercado de Industrias Culturales del Sur, Mixur 2016, que busca intercambiar bienes y servicios de emprendedores culturales. La Cámara de Comercio hizo grandes alianzas y llevamos unos seis o siete emprendimientos ya preparados con sus modelos de negocios para que pudieran interactuar y estar en ruedas de negocios. Fue una experiencia única gracias a la Cámara de Comercio por habernos llevado como iniciativas de emprendimiento cultural de la ciudad de Bucaramanga, donde allí compartimos con personas de diez países experiencias nuevas, espacios de co-working. La Cámara de Comercio de Bucaramanga seguirá trabajando con los empresarios de la región, apoyando las diferentes iniciativas académicas para fortalecer el emprendimiento cultural. Cámara Directa. Cámara de Comercio de Bucaramanga. Creemos en Santander.